Un trabajo que ya lleva más de seis meses, que los periodistas de Uruguay puedan ver todo lo que efectivamente se preparó para la promoción en los diferentes mercados que tienen que ver con la Argentina y Uruguay, luego tenemos todo lo que tiene que ver con Brasil y después el resto que denominamos extra región, en tanto es Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México. También es Bolivia y Paraguay lo unimos más con Argentina y con Uruguay. Entonces eso tiene que ver con los medios audiovisuales, con la vía pública, con el trabajo en los formatos impresos, con lo que tiene que ver con las radios y también en particular todo el proceso con lo digital. Es más, en estos momentos se está recorriendo el territorio nacional el mayor bloguero mexicano y está a su vez participando de alguna de estas acciones. Pero también están unos somelíes españoles, está la revista El de España, están llegando también algunos peruanos y esto se complementa con el lanzamiento de la temporada este año en Argentina, en la residencia del embajador Héctor Lescano. ¡Gracias! ¡Gracias!